Imagina que tienes alas, y que tienes una sola oportunidad para alejarte del cruento e inclemente clima invernal. Imagina que de no ser por esas alas, y un gen que se presenta a cada cuarta generación, que dirige en tu destino, perecerías casi de manera inmediata. Imagina que para llegar al santuario que te mantendrá a salvo por la mayor parte de tu vida, tienes que volar más de 4,800 kilómetros. Pero toma en cuenta que solo pesas medio gramo. Y tienes que recordar una ruta perdida en medio del viento que tus antepasados marcaron, hace cuatro generaciones. Ahora deja de imaginar y fija tu vista directo en la mariposa monarca. Siendo un ejemplo perfecto de resistencia implacable, la mariposa monarca es una de las mariposas más reconocidas y mejor estudiadas del planeta. Sus alas anaranjadas están entrelazadas con líneas negras y bordeadas con puntos blancos. Su intrépido viaje es asombroso. Son reconocidas por su migración estacional. Millones de monarcas migran de los Estados Unidos y Canadá, al sur de California y México, durante el invierno, todos los años. Esta hermosa especie es nativa de América del Norte y del sur, pero se ha extendido a varios otros lugares cálidos, donde se encuentra algodoncillo. Las monarcas en América del Norte se dividen en dos grupos principales. Las monarcas occidentales, que se reproducen al oeste de las montañas rocosas y pasan el invierno en el sur de California. Y las monarcas orientales, que se reproducen en las grandes llanuras y en Canadá, y pasan el invierno en el centro de México. También hay poblaciones en Hawái, Portugal, España, Australia, Nueva Zelanda y algunos otros sitios alrededor del mundo. La mariposa monarca hembra pone cada uno de sus huevos individualmente en la hoja de una planta de algodoncillo, uniéndola con un pegamento especial que secreta. Una hembra generalmente pone entre 300 y 500 huevos durante un periodo de dos a cinco semanas. Después de unos días, cada huevo se convierte en larva, también conocida como oruga. El objetivo principal de las orugas es crecer, por lo tanto, pasan la mayor parte del tiempo comiendo. La hembra pone sus huevos en hojas de algodoncillo, y solo hojas de algodoncillo, porque eso es todo lo que comen. Las orugas continúan comiendo durante unas dos semanas, y luego hacen fundas protectoras alrededor de sí mismas para entrar en la etapa de pupa, también conocida como crisálida. Terminan su metamorfosis y emergen como mariposas monarca adultas, completamente formadas, aproximadamente una semana o dos después. Las mariposas monarca Las mariposas monarca hacen cosas diferentes dependiendo de cuándo completan su metamorfosis. Si emergen en la primavera o a principios del verano, comenzarán a reproducirse en unos pocos días. Pero si nacen a finales del verano o en el otoño, saben que se acerca el invierno y es hora de dirigirse al sur para un clima más cálido. Conforme más avanzamos hacia arriba, vemos más mariposas y es bueno que son unos 40 minutos de recorrido hacia arriba hasta alcanzar el santuario donde vamos. Y está bastante inclinada la subida, así que vengan preparados, traigan su agua, lo necesario para este tipo de ocasiones y a disfrutar, porque eso es lo que hay que hacer acá, disfrutar. Excelente todo, maravilloso. El patrón de colores de las monarcas las hacen fácilmente identificables. Sus colores distintivos advierten a los depredadores. No solo tienen mal sabor, sino que también son venenosas. Este veneno proviene de su dieta. El algodoncillo en sí es tóxico, pero las monarcas se han adaptado no solo para tolerarlo, sino para usarlo en su beneficio al almacenar las toxinas en sus cuerpos y volverse venenosas para los depredadores. En el lado oeste, solo las monarcas que emergen a finales de verano o principios del otoño realizan la migración anual hacia el sur para el invierno. Saben que es hora de abandonar sus lugares de reproducción a medida que los días se acortan y el clima es más fresco en el norte de Estados Unidos y Canadá. Y se dirigen hacia el sur, hacia las montañas del centro de México, donde el clima es más cálido y más adecuado para ellas. Este viaje es tan largo como 4.800 kilómetros. Allí se reúnen en Abetos Ollamel para esperar el invierno. Una vez que los días comienzan a alargarse nuevamente, comienzan a regresar al norte, deteniéndose de vez en cuando a lo largo de la ruta para poner huevos. Luego, la nueva generación continúa más al norte y se detiene para poner sus propios huevos. Este proceso puede repetirse durante 4 o 5 generaciones antes de que las monarcas lleguen nuevamente a Canadá. Las monarcas occidentales se dirigen a la costa de California para pasar el invierno, deteniéndose en uno de los cientos de lugares conocidos a lo largo de la costa para librar el frío. Cuando finalmente llega la primavera, se dispersan por California y otros estados del oeste. La pregunta aquí es, ¿cómo hacen las monarcas un viaje tan largo? Por eso, usan el sol para mantener el rumbo, pero también tienen una brújula magnética para ayudarlas a navegar si el día está nublado. Y, por último, pero no menos importante, siguen el rastro que dejaron las mariposas muertas, las que vinieron antes de ellas. Así que, si alguna vez encuentras una de esas mariposas muertas en el suelo, déjala justo ahí. Ayudará a la nueva generación a llegar a su destino. Las monarcas muertas muertas muertas. Algunas investigaciones sugieren que estas mariposas deben sus migraciones de larga distancia a un gen perfeccionado para un vuelo eficiente. Pero este gen solo está presente cada cuarta generación, es decir, en la generación que hará el largo viaje al centro de México. El estudio también reveló que un solo gen juega un papel importante en la coloración naranja y negra, característica de las monarcas. Y un cambio de este interruptor genético es responsable de las inusuales mariposas monarca blancas en Oahu. Como parte de este estudio, se descubrió también que el número de mariposas ha disminuido drásticamente, hasta 33 millones en 2013. Una disminución ligada a una caída en el algodoncillo del que ellas dependen. El equipo también probó las habilidades del vuelo de las mariposas en cámaras de prueba y los sensores de respiración encontraron que las monarcas migratorias volaban de manera más eficiente, pero no de manera más poderosa. Las mariposas migratorias son esencialmente atletas de resistencia, mientras que otras son velocistas. Los velocistas pueden necesitar competir con otros insectos por la comida, mientras que las migratorias vuelan a lugares donde enfrentan menos competencia. Los grupos conservacionistas han solicitado al gobierno de los Estados Unidos que agregue la mariposa monarca a la lista de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Si bien aún no se ha tomado una decisión, está claro que la especie está en declive y enfrenta una serie de amenazas. Las monarcas occidentales han disminuido en más del 99% desde la década de 1980. Se estima que las monarcas orientales han disminuido en un 80%. La desaparición del algodoncillo es una de las principales razones del declive de su población. Algodoncillo que es el único lugar donde las mariposas monarcas pondrán sus huevos y el único alimento que comerán las orugas. La eliminación sistemática de algodoncillo de los campos en los últimos años, así como el mayor uso de herbicidas y la siega a lo largo de caminos y acequias, ha reducido significativamente la cantidad de algodoncillo disponible. El cambio climático, sin duda, es también un motivo de preocupación por varias razones. Las mariposas monarcas son muy sensibles a los cambios de temperatura y clima, por lo que el cambio climático puede afectar los procesos biológicos. Por ejemplo, cómo saber cuándo reproducirse o cuándo migrar. También están ocurriendo eventos climáticos más extremos que afectan negativamente sus hábitats de hibernación. La disponibilidad del algodoncillo en sus hábitats de reproducción y su supervivencia directamente. Demasiado calor o demasiado frío y las monarcas morirán. Si bien las monarcas pueden parecer pequeñas e insignificantes, sin embargo, estas criaturas juegan un papel crucial en los ecosistemas que habitan. Cuando son adultas, las mariposas monarca visitan innumerables flores silvestres cada año, mientras buscan néctar rico en nutrientes. Al hacerlo, las mariposas monarca transfieren el polen de una planta a otra y ayudan en la reproducción de esas especies. Y aunque las orugas monarca y los adultos son venenosos para la mayoría de los depredadores, gracias a las toxinas que adquieren del algodoncillo, algunos animales aún pueden digerirlos. Los oropéndolas y los picogruesos en particular hacen un festín de las monarcas durante el invierno. Y se sabe que las hormigas, avispas, moscas y arañas se aprovechan de las orugas cuando tienen la oportunidad. Gracias por ver el video. Ven bien preparado para la escalada porque se tarda cerca de una hora y es una subida extrema. Es una subida más o menos una hora para llegar a donde está la mayor concentración de mariposas. Sin embargo, te encontrarás con esta hermosa especie a lo largo del camino, pero más y más a medida que subes a lo más alto. Recuerda respetar siempre a las mariposas y su hábitat. No las toques y no hables demasiado alto ni produzcas demasiado ruido si te acercas a ellas. También hay que tener mucho cuidado de no pisarlas, porque también pueden estar en el suelo. Pero sobre todo, disfruta de esta asombrosa exhibición de la creación y sé cuán bendecidos somos de poder estar aquí. ¡Gracias! 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 Vive la mariposa monarca! ¡Gracias! ¡Gracias!